En otro orden, y hay que también tratar el tema, uno se pregunta al escuchar el caso del falso médico que operó o que intervino a personas en el hospital regional José María Cabral Ibaez, que atendió en términos de salud para olvidar aquello de que realizara cirugía, pero que sí ejerció la medicina de manera ilegal en el hospital regional José María Cabral Ibaez, admitido esto por sus autoridades que ahora están tomando los correctivos. Cuando escuché aquello, y cuando usted lo escuchó posiblemente pensó en lo insólito, y es tema de comentario de lo insólito, pero hay otra nota también de lo insólito, y se trata de otra institución pública, se trata de la policía dominicana. En la policía de Santiago descubrieron que había un policía que tenía problemas mentales. El individuo, el policía, resulta que estando en el ejercicio de sus funciones comenzó a decir que se le extravió un dinero, que se le habían extraviado 5 mil pesos. Bueno, cuando fueron a investigar el asunto, no, no era que se le había perdido ningún dinero que presuntamente él había recibido de uno familiar en los Estados Unidos y que se lo enviaron a través de una remesadora. Se trató de que simplemente la gente tenía problemas mentales y la policía, después de llevarlo donde un experto en el tratamiento del tema de la conducta, resultó que descubrió que era que el hombre estaba mal de la cabeza y lo entregó a sus familiares. Así de sencillo. Con el salario de ese agente de la policía, no digo yo por no ser loco. No, me pregunté qué tanto estamos preparando a los agentes policiales para saber que están bien de la cabeza. Ese es otro hecho insólito y yo lo veo así y lo visualizo así, porque a eso hay que darle un tratamiento y debe ser esa una lección para toda la policía, no para la de la ciudad donde ocurrió el hecho. Se trata de un problema que debe ser de manera colectiva tratado. No se le aplica, digamos, test psicológicos, no se le aplican... Ay, vale. Al igual que le aplican a usted el test psicológico cuando usted va a buscar una licencia para el puente de arma de fuego y le hacen a usted un análisis de una cosa. Eso se puede obviar. Ah, entonces, no le hacen ningún análisis, nada. Y si se lo hacen, eso viene amañado. Es más, en ocasiones hasta con el pago de un dinerito. Así de sencillo es eso. Ahora, la situación... Señores, policías con problemas mentales. La situación podría llevar no solamente a problemas mentales, podría haber momentáneamente desequilibrios. Recuerda que la mente humana se nutre mucho también de lo que tú a través de la historia has ingerido. Hay todo un sostenimiento del cerebro que tiene que ver con la ingesta temprana de alimentos. No, pero no solamente la ingesta de alimentos. Otras cosas dañan la mente. El alcohol, las drogas también dañan la mente. Pero eso no es el caso. El caso es otro. El caso era que la persona estaba mal. Y eso me llevó también, como parte de eso insólito, a preguntarme qué realmente estamos haciendo para dar respuesta a la cantidad de personas que deambulan en nuestras calles, en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata, en La Romana y en otras ciudades. Personas que deambulan con problemas conductuales, problemas que sencillamente decimos ese pobre loquito. Pero no podemos tratar como sociedad esa situación como un simple loquito y resulta que no hay departamento en el Ministerio de Salud Pública que le esté dando respuesta a eso. Pero tampoco hay ninguna otra institución que pueda darle una debida atención a los familiares y a las personas que tienen problemas conductuales, que deambulan por las calles, desorientados porque no saben a dónde ir o dónde acudir, o sencillamente porque perdieron la memoria y están mal de la cabeza. Y eso nos está pasando con tanta cotidianidad. Y lo vemos pasar al lado nuestro. Y a nadie le duele eso como si no nos importara. Mira, es que las políticas en materia de salud pública en ocasiones andan manga por hombro. Yo recuerdo un patán que dirigió el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez que invertía millones de pesos en la limpieza del plantel, del edificio como tal, descubriendo posteriormente que todo aquel gasto en limpieza tenía un objetivo, era que una empresa de su propiedad era la suplidora de los materiales de limpieza del hospital José María Cabral Ibaez. Por eso el hospital podía lucir limpio porque había un gasto excesivo, podría decirse millonario, en productos de limpieza del hospital. Nunca faltaban productos de limpieza, pero por Dios, si es que el suplidor era él mismo, el director del hospital, se suplía de esos productos a través de un pariente que era quien presentaba la cara. Pero ese mismo patán médico y ahora alegado dirigente del partido revolucionario dominicano, desmanteló el departamento de salud mental del hospital. Y la gente se preguntaba por qué, existiendo tantos problemas de salud mental en la población dominicana y en la población de la región, por qué desmantelaba el departamento de salud mental. Bueno, ese departamento finalmente fue de alguna manera reagrupándose después de la salida de este médico de la dirección del hospital y ha quedado con aquellos médicos que tienen verdadera vocación de servicio ahí dentro. Claro, jamás ha sido lo que en su origen fue como institución de preservación, de seguimiento a la conducta del ser humano y sobre todo aquellos con debilidades planteadas que explotan en algún momento. Y el departamento de salud mental trabaja ahí con unas precariedades tremendas, porque tampoco hay políticas en ese sentido. Bueno, pues eso ha sido la práctica cotidiana. Un departamento de salud mental en un hospital regional, como el regional universitario José María Cabral Ibaez, relegado a lo último, a la cola de lo que quizás podía sobrar del presupuesto, que nunca sobra, porque siempre falta recursos, y con una pobreza de administración que ha tenido por décadas el hospital José María Cabral Ibaez.